Cuando se habla de Badiraguato en Sinaloa, la realidad muestra geográficamente una región de donde han surgido nombres famosos ligados al narcotráfico, pero pocos saben que también es un sitio donde el origen de los cultivos de opio alguna vez tuvieron un comienzo sorprendente del que no se habla. María Antonieta Collins se informa precisamente desde la sierra de Badiraguato. Es de madrugada cuando el alcalde de Badiraguato sale por un recorrido en esta región que desde la reaprehensión del Chapo Guzmán está en la noticia. Hay mucha gente trabajadora en Badiraguato y también gente que se dedica a otras cosas, hay que reconocerlo, no hay que esconder la realidad. Es territorio que abarca gran parte de la sierra, 484 comunidades y 30 mil habitantes, región a la que se le conoce con un nombre especial. La realidad es que Badiraguato sí es una cuna de narcotraficantes porque son nacidos acá, pero que ellos hayan vivido acá o que hayan hecho obra social acá, eso no es cierto. Camino que empieza en Santiago de los Caballeros, tierra de Pedro Heliodoro Cazares y de Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto, quien mandó construir su tumba en esta colina donde no ser enterrado, sino sepultado en sarcófago sobre el suelo. Más adelante la noria, babunica, bamopa, zurutato, la palma, huishopa, la vainilla, revolcadero y la tuna. Empezó a formarse la cuna de narcotráfico en Bairaguato porque uno fue jalando a otro. Nos ayudaba mucho era el que estaba preso de Alfredo, él sí nos ayudaba a todo, todo el mochomo. ¿Cómo era el chapo, don Loncho, con usted? Muy amable y con toda la gente porque era de chamaco, una gaza con un sombrero muy arriscadito, muy vivo el plebe, vendiendo pan, vendía naranja, vendía paja y la tuna. Y los nombres dieron fama, Miguel Ángel, Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Emilio Quintero, Baltazar Díaz, Alfredo Beltrán Leiva, Pedro Avilés, Amado Carrillo, el señor de los cielos, Joaquín el Chapo Guzmán. Lo que pocos saben es que un día en Bairaguato fue legal el cultivo de la amapola. Cuando termina la segunda guerra mundial lo que se dice es que los Estados Unidos mandaron producir a México opio para preparándose precisamente para otras guerras o para producción de analgésicos. Y la cierre en su rutato fue el sitio ideal. Terminó la guerra, pero el negocio siguió en comunidades que son aisladas y que dice el alcalde no reciben beneficios. ¿Eres de la tierra de Chapo Guzmán? ¿Eres de la tierra de Rafael Caro Quintero? ¿Eres de la tierra de Emilio Quintero? ¿Eres de la tierra de los federales Leiva? Pues pídela a ellos, me van a decir. ¿A poco ellos no han ayudado a su ruta? Y es cuando lamentablemente tengo que decir que no. La gran esperanza es el apoyo federal para la continuación de esta carretera que uniría a Sinaloa con Durango y Chihuahua y a la que le faltan solo 75 kilómetros. La idea es demostrarle al mundo y demostrarle que Bairaguato no solamente es cuna del narcotráfico, que también Bairaguato tiene otras opciones de desarrollo.